les refuerzo un poco sobre la po de formación, vean ustedes que el árbol tiene aproximadamente entre 60 y 80 centímetros, está en el promedio se hizo el despunte y pues aquí vean ustedes que empieza ya a activarse las yemas axilares de la hoja, de la planta pues vean, aquí en cada hoja crece una yema, miren que aquí ya están creciendo dos si yo puedo, puedo elegirlas ya o puedo esperar a que estén más grandecitas y las coladas corto pues para que solamente me crezca una miren ustedes que cada una crece en una rama distinta, aquí podemos tener las tres ramas principales o una cuarta que hay otra acá de este lado miren que está una para este lado, otra para este lado, otra para este lado y otra para este lado serían las cuatro principales ramas que yo voy a elegir de las que están acá o esta quinta también puedo elegirlas, no hay problema pero de aquí para abajo miren que crecen otras yemas y estas yemas debo quitarlas aquí en este caso por ejemplo habían dos yemas creciendo en un mismo lado, se mocharon para que continuara el tallo y alcanzara la maduración y vean, se cortó, entonces miren que todas estas yemas salen, miren, todas estas yemas salen porque me interesa que estas son las que se desarrollen mejor, las finales, acá esta sale también y listo, y si me crecen el patrón pues tengo que eliminarlo, lo que salga en el patrón recuerden que lo del patrón si no puedo dejarlo porque se convierten en unos chupones y esos crecen más rápidos que el árbol de cítrico que yo deseo porque pues obviamente tiene una característica más agresiva de crecimiento y se nos va a absorber todos los nutrientes que pudiera darle la planta, el patrón pues a la vareta injertada entonces vean, ya elegí cuatro yemas principales cuando estas yemas crezcan a un tamaño de 30 y estén lindificadas, ya estén hechas yo las despunto nuevamente para que ya se me empiece a formar las ramas principales del árbol y ya no puedo más, ya ahí lo dejo que siga creciendo en su libertad y pues obviamente sigo empezando a eliminar todo lo que son chupones eso es lo que es la pura formación eso es lo que yo quiero